Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, he seguido experimentando un poquito con esto de los mazos big He experimentado un poco con clases como el chamán, el brujo Y hoy he decidido traeros un chamán La verdad es que he estado probando un mazo y se me ha quedado así bastante divertido Así que bueno La verdad es que con cartas como el espíritu ancestral o con el spellstone Que lo tenemos por aquí Se te puede quedar un mazo bastante interesante Por el hecho de que bueno, puedes hacer combos del estilo espíritu ancestral sobre cualquier pino Y aparte jugar sobre ese pino un zafiro mágico inferior Lo que hará que metas muchas copias de ese esbirro Que al morir te invocarán otro esbirro O sea, unas locuras de espanto he llegado a hacer con este mazo También tenemos pues barnes Esta vez no quería meter en Zot Tenemos barnes y bueno, de barnes nos puede poner una copia 1-1 de esbirros Que nos pueden interesar bastante como Isar Como bueno, Isera, Cria Dragones Rey Exánime, Vanguardia de Plata Keirne Incluso hay cartas como el elemental de tierra Para que aunque sea un 1-1 Puedes igual luego a ese 1-1 meterle un espíritu ancestral Si te matan ese 1-1 Pues pondrán Se convocará un 7-8 Entonces pues bueno Luego también he metido bastante curación Para que no nos rusen los mazos más agresivos Doble fuerza del oleaje y doble lluvia de sanación Es bastante sanación sinceramente Y pues bueno, poco más Un silence por aquí Y poco más sinceramente Puede aparentar igual que tampoco tenemos Bueno a ver Si que tenemos bastante late Pero luego cartas como el zafiro Aportan muchísimo muchísimo late Y el espíritu ancestral también Puede llegar a hacer bastante dale Así que bueno Vamos a darle Os voy a dejar la lista por la derechita Como siempre Como siempre Bueno, siempre que no se me olvida Y bueno A ver que es lo que nos toca Contra un brujo No estoy jugando realmente O sea Cuando no juegas bajas de rangos Cuando no juegas en leyenda y tal Bajas de rangos automáticamente Como no juego pues bajo sin jugar Bueno Nos quitaremos todo esto Nos interesarán Bueno Barnes está bien Barnes no está mal Está bastante bien O la carta esta de 3 de mana Que te permite robar también Y te reduce el coste También es interesante Vale Luego también Alguno me ha comentado Cartas con La mecánica de eco Cartas como por ejemplo Igual Vale, elemental Cartas como por ejemplo Igual La carta legendaria de pícaro La 2-2 Que tenía la mecánica de eco Y grito de batalla Te invoca un esbirro Te da un esbirro Aleatorio Legendario a tu mano Con el shadow step Con el paso de las sombras No funcionaría O sea Te lo devuelve por uno Pero luego A la hora de O sea Luego el eco no costaría uno ¿Sabes? Esto creo que Lo han comentado Y creo que Creo que funciona así Vamos Vale Van guardia de plata Está bien Bien Bueno La involución La queremos Sobre todo Cuando nos meta En la callo Y cosas así ¿No? Sobre todo Cuando nos meta eso Moneda La calle Ah Cráneo De ganario Vale Visión lejana Visión lejana Por aquí Otra vanguardia por 4 Vale A solar Vale No tiene ningún demonio Eso está bastante bien Incluso podríamos llegar a A solar Nuestra propia Vanguardia de plata Para que nos meta Un 4-8 Provocar Vale Aquí me imagino Que La opción Más tempo Incluso La involución Estoy viendo Que no tiene demonios En la mano O sea que Involución Más Más Bueno Más Más vanguardia Para ir metiéndole D8 A la cabeza Al fin Nadie A su Y metiéndole Un poco de presión Vale Esto está bastante bien Bastante bien Incluso El zafiro Todavía no lo podemos Mejorar De momento Pero podríamos Incluso llegar a meter Otro rey ex anime Por 7 manas Es que Realmente Aunque lo juegues Sin más Por 7 manas Meter otro rey ex anime Está bastante bien Ya vamos Ya si lo mejoras Aunque sea una vez Yo lo he llegado A mejorar O sea A tope Con Con las cartas Que tiene el mazo Y tal O sea que No es No es complicado Vamos Para nada Porque eso El elemental Ya te lo Ya te lo mejora Una vez O sea De golpe O sea que bueno Recordad Para el lunes Recordad Tener Tener Las Las Tres Misiones Recordad Es bastante Importante Hice bastante Hincapié En el Vídeo ese Que lo comenté Pero recordadlo Porque es muy Importante O sea Muy muy Importante Vale Campo Antimagia Campo Antimagia Y Fuera Campo Antimagia Le matamos Eso Le podemos Asolar Esto Pero Le podemos Asolar El El Orador Para ganar Daño Más que nada Pero La solar Igual puede Tener valor Más adelante Puede ser Vale Bueno le podemos robar algún esbirro así Como un Por ejemplo Ale Le está teniendo mala suerte La verdad Porque no No se está robando los demonios Sabes Hombre Tampoco es que haya robado muchísimo Pero no 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 está teniendo suerte En ese sentido Porque Me imagino que llevará los Estos Los 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 5-5 O sea Yo Lo doy por Si Vale Le hemos presionado muchísimo Le hemos metido Le hemos Es que Le hemos metido Mucha presión de inicio Le hemos metido Mucha Mucha presión De inicio No ha podido hacer nada El pobre Bueno Eso Recordad lo de las misiones Es importante Porque Si el lunes tenéis Si para el lunes tenéis Tres misiones Os darán tres sobres O sea A más misiones tengáis el lunes Más sobres vais a conseguir Sabes Eso Es así Bueno Todo esto nos lo quitamos La visión lejana Nos la podemos quedar Realmente Nos la podemos quedar No está mal Vamos Joder La verdad es que Otro Otro brujo control Me fastidiaría No sé Para ver otra cosa distinta Por lo menos Pero va a ser lo mismo Va a ser lo mismo Me fastidiaría A ver No me gusta Jugar matchup Que sean iguales Sabes Es que No sé Más que nada Por ver cosas distintas Pero bueno Es lo que toca Es lo que toca Misión lejana La vuelta Me imagino No tenemos prisa En este matchup La moneda La podemos guardar Para igual Meter un pino Antes de Misión lejana Aquí Me imagino Van guay Aquí nos robamos Un criadragones Por 6 Bueno Barnes A ver lo que nos pone A ver A ver Que nos puede poner Bueno a ver El criadragones Por 6 Está bien Está bien Te va a meter Un 4-8 Visera O sea que bueno Está bien En ese sentido Y Sarg Una pena Se feria que no me pusiese Sarg esto Y ahí será Bueno al menos Nos da la carta Nos la mata Pero bueno Tampoco pasa nada A la vuelta Podríamos meter Ya Aquí a dragones Perfectamente Podríamos Sí Mataisera Y 4 ¿Qué hace? Podría hacer Spellstone O algo así Robar Tendría que jugar Algo más A mesa Orador Sí Vale Me toca un poco Las pelotas Ese orador Más que nada Más que nada Joder Porque Es que Se lo tengo que matar Yo creo que sí O sea Se lo mato Y juego moneda Criadragones Es que si no aquí ¿Qué hago? ¿No hacer nada? Me quemo carta Al menos Pues o Isera Isera O un 4-8 O sea que bueno Sabes Si estás metiendo Isera por Isera por Por 6 manas ¿Sabes? En turno 5 Además Es una presión Muy grande O sea Este esbirro Si no te lo quitas De en medio Uf Le puedes hacer Un destrozo ¿Sabes? Le puedes meter Mucha mucha presión Efectos secundarios Vale Mata Mata Eso Es lógico Es lógico Esto muere Bueno Espíritu Sobre Isera He visto que no lo puede matar Podría incluso hacer a la vuelta Zafiro Sobre Isera Si tiene un Silence Pues mala suerte Pero bueno Seguiría siendo un 4-12 Podría eso Es que a la vuelta Podría meter perfectamente Un Zafiro Sobre Isera Podría perfectamente Hacerlo Y le estarías ya Metiendo una presión Bastante heavy Vale que Isera No mete de mucho Pero Uf Pero el daño Que puede hacer Isera Es bastante heavy Además te puede dar La carta esa De que hace 5 puntos De año Tal Teniendo 2 En la mesa Me voy a quemar cartas Probablemente Probablemente si Pero Si a ver A ver Probablemente si Aquí puedo igual Jugar el El elemental Juego el elemental Para Ser un poco más greedy O juego esto ya A ver La pena de La pena de Me pregunto Jugar esto Sobre Isera Es que Me voy a quemar Bastantes cartas Entonces igual Lo que puedo hacer Es Esperar un poco ¿No? Y ir metiendo Ir tirando un poco Cartas Lo que pasa es que Si juego esto a la vuelta No voy a poder jugar Muchas cartas Quizás Vanguardia Vanguardia Y listo Así Que nos vaya metiendo Más pinos Y ni atacar Con Isera Tan siquiera ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso En cuanto Si me da cartas Como sueño Y cosas así Eso se lo puedo devolver ¿Sabes? Eso no me preocupa demasiado Es que Isera Pues eso Es una carta Es una carta muy fuerte La verdad Muy muy fuerte Te empieza a dar Que si cartas Como sueño Tal Que te pone el pino 3-9 Se lo devuelves Eso es molesto Bastante molesto Bueno pero No le voy a dejar No le voy a dejar Hacer los sellos Vamos Está más que claro No le voy a dejar Hacer los sellos Eso lo tengo clarísimo Vale que voy a dañar Al esbirro Que esto Pero Lo tengo que hacer así Y creo que ya Voy a meter Voy a meter Otra Isera Despierta Vale Llamas Y Y Esperste Vale Vale 6 manás Pues bueno Podemos meter Esto Perfectamente Y Jugar Un Isera Despierta Por jugar O sea Por ir Metiéndole Presión También Para ir Quitándonos Un poco Cartas De en medio Porque Tener en cuenta Que esto Si no Te puede Quemar Cartas Entonces Pues bueno Tirar esto Un poco al aire A ver Esto no tiene Valor No tiene apenas Valor El tot Vale El tot Me da un poco Igual A ver Cuanto daño Tenemos La fuerza La fuerza del oleaje No puede ir A la cara Ojo O sea Que A ver Perfectamente Aquí Puedo meter Isar Me pregunto Puedo meter También Tormenta Tormenta Más spellstone No sé Voy a hacer tantas cosas Que Tormenta Más spellstone A ver Esto O esto Más spellstone Y le mato La movida Es que igual Que O sea Que por una Remota casualidad Me pueda matar La tormenta Al menos Pues eh Nasi Tormenta Me pregunto Hago así Hago así Y hago así Fácilmente Me voy a quemar cartas Eso está claro Pero bueno Me da igual Ya me da igual Ya me da igual Ya me da igual Porque Que me pones el Que me pones el 3-9 Pa' la mano Sabes Es que ya Que tiras un vacío abisal Salen tres iseras Sabes Es que Es así Es que ya Lo tiene muy complicado Muy muy complicado Acto Acto vale Vale Puedo meter incluso Rey ex anime Hay que tener en cuenta Que bueno Eh A ver Me voy a quemar cartas Eso es algo Algo que Que está claro El tiene que meter El sí o sí Tiene que meter Joder La fiesta de La fiesta de las iseras Pesadilla Mucho daño Además El sí o sí Tiene que meter Un vacío abisal Aquí Sí o sí Sí o sí Y a la vuelta Entramos con Ishar Vacío abisal Si no se puede quitar Esto de en medio Que creo que no Lo puede tener Bastante complicado Bastante complicado Quizás no haber metido A ese rey ex anime Ya No Está Está Fuera Está Fuera Está Fuera Fuera Bueno Ya veis Que a los mazos lentos Les castigas bastante Les haces bastante daño A los mazos lentos Bueno Y las sinergias Pues loquísimas Ya he visto Tres iseras Que de esas iseras Te pone otra isera Bueno Es un show Es que Es un puto show Es un puto show La verdad Es un puto show Contra A ver Contra los mazos lentos Pues sí Este tipo de cosas Así lo llegas A ver Vale vale Contra un paladín Quería ver un mazo También Un peirin Un poco más Un poco más agresivo Para que Veáis como funciona El mazo Contra este tipo de mazos ¿Sabes? Es que si no 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 es divertido Jugar solo contra brujos ¿No? Al menos para mí No lo es Para mí no lo es Entonces pues bueno Al menos así Vemos algo distinto Aunque nos rusé ¿No? Contra paladín Es importante Igual pues cartas Como el portal Como la tormenta Relámpagos Cartas de ese estilo Es bastante importante Porque bueno Todo lo que sea Un área Pues Te permite Te permite limpiar Bien Ah vale Es algo más Controlero Probablemente Puede ser Lo que tiene aquí Este esbirro Puede que sea Igual algo más Rollo exodia Si es exodia Buah Puede que sea complicado Porque Bueno depende Depende de como le presionemos Todo depende ¿No? Todo depende de eso Jugaremos la visión lejana La El mismo planteamiento Que antes No tenemos prisa Ninguna prisa Entonces pues La moneda Cuando no tengas prisa Guarda Siempre Vale Espíritu ancestral por celo Está bastante bien Y bueno Pues a ver Que nos pone Barnes Vale Blessing of Kings Me sorprende Me sorprende Que Me sorprende Que lo lleve Vale Choque de tierra Por delante De Por delante De Barnes La pena es que Bueno a ver Moneda igual No vas a tomar moneda Gasto la moneda De juego Vale Y Sarge Está muy bien Uff Además Espíritu Gua 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 Locurones Locurones Gente Locurones 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 De atar Locurones De atar Locurones De atar Macho Locurones De atar Dios Dios mío Dios mío Qué puta locura Macho Qué puta locura Me imagino que No sé A ver Me puede limpiar Pero Sería en plan De tradear Con el Tradear con el Defensor de piedra loma El 1-1 Piromántico Igualdad Algo así O sea De lo que se me pueda ocurrir ¿Sabes? Lo puede tener Porque Lo puede tener Porque su mazo es ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace este pavo? Hostias Muy loco está ¿No? Bueno Bueno A ver Vamos a ver Si nos sale Una tormenta O sea Uno de hechizos No nos sale Vamos a hacer así Vamos a hacer así Mierda Vamos a hacer así Cuanto más tiempo Sobrevivis Era mejor A ver A ver Que nos pone Isarj Locurones de partida Ya veis A ver Puede tener Puede tener Igualdad Consagración Perfectamente Puede tenerlo Le quedan 21 cartas De hecho No haber atacado Con Isarj Por ese motivo Puede ser Puede ser Perfectamente Que igual No debería haber Atacado con Isarj Con el Isarj 1-1 Porque si tiene Igualdad Consagración Al menos Te salía El 10-10 ¿Sabes? Vale Tiene eso Eso Yo diría Que Podría hacer Perfectamente Fuerza del oleaje Y ir a poder Nada más Vale Le dejamos a uno Seguimos teniendo 10 cartas Nada Es Es Ha sido una locura De partida O sea Ha sido una auténtica Locura Pero una auténtica Locura El tío El tío tiene que estar Flipando O sea Tiene que decir Este pavo Que coño Me está jugando O sea Este pavo Vamos Este pavo Que cojones Está jugando Tiene que estar Alucinando Muchas veces Pagaría Por ver la cara De la gente En plan Diciendo No se lo cree Ni él Lo que me está jugando No se lo cree Ni él En fin Yo esperando Que fuese un mazo Así un poco Agresivo Y tal Pero Pero no La verdad Parece que no Que es un mazo Un poco más Pues no se Puede ser Ni tan siquiera Hemos llegado Muy bien A saber lo que es Puede ser Simplemente un mazo De control O O bueno O un mazo De exodia Pero bueno Parece que Es de los que Me van a tocar Las pelotas De estirar la cuerda O perfectamente Se ha podido ir Perfectamente Se ha podido ir ¿No? Porque ha visto Que ya no tiene Nada que hacer Y se pira ¿No? Como estos Como esta gente Hay mucha Hay mucha Bueno No No lo entiendo Sinceramente Gente que hace esto No lo entiendo Muy bien Pero bueno Descanso Pues nada Vamos Me he quedado Con ganas De otra Sinceramente La verdad es que Me he quedado Me he quedado Con ganas De otra Aunque Llevamos 25 minutos De vídeo Y ya se puede quedar Bastante bastante largo Vamos a darle otra Venga A ver si nos toca Algo agresivo Y por lo menos La partida No se alarga mucho Porque si no El vídeo se puede quedar Muy largo Si es un brujo Igual tiro su render Y ya está Porque paso de que En un vídeo Se vean Vale Contra un hunter Perfecto Perfecto Si es que Si es otro brujo Pues paso de que En un mismo vídeo Se vean 3 brujos Controles De 4 partidas Es que me parece Ridículo Entonces pues tiro su render Que me la pela Y listo Sabes Y vemos otro matcha No Pero bueno Nos ha tocado hunter Vale La mano es bastante Sin más Bastante Bastante mala Pero bueno No siempre No todos los días Van a ser fiesta ¿No? No siempre vas a tener barnes Y Y siempre vas a tenerlo todo Pero bueno Tormenta Bueno Vamos a pasar Con esta mano Por ejemplo Sería muy Estaría bastante bien Robarnos el espelto ¿No? Para ir por lo menos Mejorándolo Vale Vale Por lo menos Parece que es un mazo Más bien lento Parece que es un Un big spell Probablemente Vale Jugar el espíritu ancestral Sobre el mental de tierra Estará bien Porque Este mazo No suele llevar No suele llevar Silencios No suele llevarlos O sea Contra lo que no vamos a poder Hacer nada Va a ser Contra Contra Barnes En caso de que lo tenga Será que se escape Su render y fuera ¿No? Me imagino Bueno El volcán Podríamos jugar En 25 Visión lejana Sí ¿No? La tormenta No es que haga mucho O sea que Involución por cero Pues igual la jugamos Sí Vale Está bien Nos mete Menos presión Es lo que queremos Pues bueno Además estos esbirros Son bastante malos Vale Elemental de tierra Y a la vuelta Espíritu ancestral Yo creo Puede tener algo así Como un disparo mortal Es lo que Es lo que hay Bueno Es lo que hay Es lo que hay Es así Es lo que hay O sea No puedes No jugar nada En plan diciendo ¿Sabes? Pues mala suerte O sea Lo tiene Pues lo tiene ¿No? Vale Eso no es un Cut trick Cosa que está bien Pues a la vuelta Meteremos Meteremos El elemental de tierra Elemental de tierra Más espíritu Esta vez sí Y ya esto Se guardeará De una vez O sea A la fase 2 Metemos esto Y esto Esta vez sí No tengo miedo No tengo mucho miedo De que igual tenga un silencio Puede Puede llevarlo O sea Puede Pero en principio Tampoco tengo mucho Mucho miedo De que lo tenga No tengo mucho Mucho miedo Aunque lo Aunque lo Le meta dos copias De esto Ya va a ser muy duro Para él Muy muy duro Si nos lo mata Pues Una pena ¿No? Porque Aunque Bueno a ver Que es Que bueno Puedes jugar el zafiro Igualmente ¿No? Pero A ver Al turno siguiente No Pero Es importante Que nos deje esto Porque De esa forma Eh Juego esto Más Más el portal Igual O poder de héroe Más que nada Para garantizarme Que esto sigue Sigue A ver A ver No creo Que sea Congelante ¿No? Es muy poco Probable Pero No quiero Atacar Es que es No quiero Atacar Creo que voy a Hacer esto Porque tampoco Quiero que me mate O sea que Ni tan siquiera Que me Vale 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 y a la vuelta Spellstone Spellstone Se podría mejorar Otra vez más Con el volcán Pero 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 bueno Es que si es una Congelante Esto me Me putea Bastante Si que me putea Si Vale Si que me putea Bueno Ataca ahí Vale A ver No tiene pinta De ser congelante No tiene pinta Pero A ver Ya haciéndole esto Le haces Una barbaridad De daño Vale Yo esperaba Que fuese eso Ok Bueno Pues Por aquí ya O sea Tened en cuenta Que Estos esbirros Cuando mueran Va a invocar Otro 7-8 Esto es lo que Os estaba comentando Un poco antes O sea Que Es mucha locura O sea Es mucha Mucha locura Un hunter No puede Fácilmente lidiar Con lo que hay En mesa Actualmente O sea Que si Puede ponértelo La vida 1 Tal Pero no puede Limpiar esto fácil O sea No puede Casi ninguna clase Puede limpiar esto O sea No se Lo único que se me ocurre Igual Al arido psíquico Con el Con el Con el sacerdote No es que tampoco Es que tampoco Se me ocurre Nada más Vale Nosotros iremos Face ya Otros tampoco Tenemos Miedo de nada ¿Sabes? O sea Que nos mata Los esbirros Vuelve a salir Otro 7-8 No hay problema Vale Isera Que es mejor Isera o Vanguardia Isera ¿No? Vamos a por él Y Mi sueño Vale Está bastante bien Si nos mete un provocar Pues se lo devolvemos Además bueno La partida tampoco Está siendo Excesivamente larga ¿No? A veces que me da Un poco de miedo Pues eso Teníamos el sueño Aparte Que le ganábamos Igual Pues nada Vamos a dejarlo Ya por aquí Ya llevamos 4 partiditas Ya nos hemos hecho Un 4-0 O sea que A ver El mazo De troll Tampoco es que sea Super super troll No sé O sea No me parece Tampoco Maldek Sinceramente Luego también No hemos visto mucho Contra Contra mazo agresivo No hemos visto mucho Pero luego Pues los portales Contra mazos agresivos Van bien Las tormentas De relámpagos También van bien Incluso Pues bueno Los volcanes Si queréis Igual Conterear Más Igual Más Bueno Que contra Brujo Ya habéis visto Que hemos podido ganar Y tal Pero igual Quitar igual Una fuerza del oleaje O incluso las dos Y meter el doble maleficio Perfectamente O sea La fuerza del oleaje La he metido más que nada Por si Contra igual Mazos más bien agresivos Para curarte más Y eso No está No está del todo mal ¿No? Porque Contra un brujo Bueno Tienes la involución A las malas Someter una Segunda involución Si queréis probarlo Y tal Así que nada Gente Bueno La verdad es que Últimamente Me está gustando mucho El contenido El contenido este Que De mazos Así Creo que A vosotros También Y se nota En Pues en Las visualizaciones También En el feedback ¿No? Valoro mucho Que me dejéis Un like Un dislike Si nos gusta Un comentario Un simple comentario De pues Sube esto Sube lo otro Me gusta lo que haces Tal Eso lo valoro Sinceramente Porque Es lo único Que me hace Seguir motivado Sinceramente No hay otra cosa Que me motive Más que Vuestro feedback Que dejéis pues Un like O lo que sea Y vuestro comentario Diciendo pues Me gusta que subas Vídeos de este estilo Me gusta que subas Lo otro Tal Así que nada Gente Vamos a dejar el vídeo Por aquí Espero que os guste Y nada Nos vemos en los siguientes Adiós